Todavía hay gente que duda en reclamar por su tarjeta bancaria, reclamar a su banco o a su entidad financiera. Sí, sí, hay gente que todavía nos pregunta, oye, que es que ya hay sentencias favorables, que si mi tarjeta tiene menos de seis puntos con lo que dice la tabla del Banco de España, o hay jueces que solo hagan razón a los bancos. Miedo, ninguno. Para muestra, un botón. Aquí os traigo una tarjeta, en este caso es de WeThink, que el juzgado, en este caso la Audiencia Provincial de Madrid, dijo que no era usuraria porque no pasaba los seis puntos de la tarjeta de lo que marca la tabla del Banco de España, pero también dice que es una tarjeta abusiva, ¿ok? Y la tumba. ¿Por qué la tumba? Pues la tumban muchas veces, por los motivos que normalmente las tumban. Hay muchos motivos para argumentar y tumbar esas tarjetas y que, precisamente, los consumidores recuperen todo lo que hayan pagado por esa tarjeta en concepto de intereses, gastos y comisiones. En este caso, que es un caso bastante típico, la ganamos porque el contrato, en muchos casos, son bastante abigarrados, tienen mucho texto, texto muy junto, la letra pequeña, la típica letra pequeña, pues tiene letra pequeña. Y por eso les tumba por ser un contrato abusivo, por no informar suficientemente de las condiciones de esa tarjeta. ¿Por qué? Porque las tarjetas bancarias, en muchísimas ocasiones, en este caso de WeThink, pero puede ser cualquiera, de CaixaBank, la que sea, en esas tarjetas estás pagando todos los meses y nunca dejas de pagar. Ese es el truco y es por qué te dan ese tipo de tarjetas de crédito, las entidades financieras. Porque te tienen enganchado. Aunque no tires la tarjeta, aunque no gastes la tarjeta, te seguirán pasando todos los meses cargos y más cargos. ¿Por qué? Porque cobran muchísimos intereses. Porque tú, la cantidad que tengas de devolver, aunque sea muy pequeña, eso, por el método de cálculo de esas tarjetas, genera intereses, intereses sobre intereses, y al final no haces más que pagar. Pagando constantemente. Y por eso los juzgados están tumbando esas tarjetas. Así que, para todos aquellos que tenéis dudas, tenéis una tarjeta ahí en vuestra cartera y tenéis muchas dudas en reclamar, una tarjeta WeThink, de cualquier banco, tarjeta CTLM, tarjeta del Santander, tarjeta CaixaBank, del BVA, en fin, de todas esas que sabéis. Cualquier tarjeta de ese tipo es muy probable que pueda ser abusiva y si vas al juzgado, como digo, puedes reclamar muchísimo. Muchísimo dinero que has estado pagando durante años incluso. Si no sabes cómo, yo te ayudo. Yo te ayudo a reclamar esa tarjeta frente a tu banco o entidad financiera y si no te dan respuesta, frente al juzgado, frente a ese banco, demandando al banco y además sin ningún coste para ti. ¿Qué te parece? Y todo eso porque ese tipo de reclamaciones las estamos ganando en un 99% de las ocasiones. En más del 99% de las ocasiones conseguimos no solamente que el cliente recupere todo lo que pagó de gastos, comisiones de cualquier tipo que hubiera o los intereses que anulen la tarjeta, todo lo que hayas pagado de intereses, sino que además conseguimos que sea ese banco, en este caso WeThink, el que nos pague a nosotros y al procurador y a ti gratis. ¿Qué te parece? ¿Por qué? Por lo que os comentaba. Aquí tenéis de muestra un botón, una sentencia de una audiencia provincial, en este caso de Madrid, y lo está diciendo bien claro. Ese tipo de tarjetas que tienen letra pequeña y que además se calculan los intereses sobre los propios intereses, las tumban, las declaran nulas y obligan al banco de turno a pagar al cliente todo lo que pagó de más durante años y años. Hablamos de miles y miles de euros que tienes por reclamar. Yo te ayudo si te interesa sin ninguna duda. Llevamos años haciéndolo, sabemos de qué hablamos, o sea que ahí estate tranquilo porque si vemos tu caso, analizamos un estudio de viabilidad sin un coste para ti y te decimos que es viable, confía, porque las audiencias nos dan la razón y los juzgados y el supremo. Espero que os haya gustado este vídeo, si os ha gustado como siempre os pido darle un like, dejar comentarios los que queráis, trataremos de responderlos a todos y suscríbete al canal porque volcamos muchísima información e incluso dejamos sentencias importantes como esta para que las podáis ver y analizar. En esta sentencia, esto es un dato importante, si queréis bajar un poco el detalle, lo digo por si vais a mirar la sentencia, fijaros que, fijaros lo que hace la audiencia. En este caso la tarjeta tenía un 27,24% TAE, ¿ok? En ese caso el Banco de España marcaba un 21,23%, es decir, Banco de España, tabla Banco de España 21,23%, la tarjeta 27,24%, ¿vale? O sea, una décima por encima, pero la propia audiencia dice que no supera porque en la sentencia del supremo hablaba de que tenía que estar un 20, un 30%, perdón, un 0,20, un 0,30% de interés superior, entonces que supera el 27,43%. Es decir, te cuento esto porque lo verás si lees la sentencia y le dan muy fino con los 6 puntos, ¿cierto? Y puede ser que en tu caso no supere los 6 puntos, ¿cierto? Y puede ser que en tu caso no declaren esa tarjeta usuraria, ¿cierto? Pero lo que también es cierto es que nosotros por lo menos ejercitamos muchas acciones judiciales, no solamente la usura. Ejercitamos, por ejemplo, la abusividad, que ahí en este caso nos andará razón por la abusividad. Si vais, esto que os decía era en la página 7. Si vais a la página 9 en adelante, aquí es cuando ya empieza a darle caña y decir que, bueno, le empieza antes, pero aquí entra la sustancia. Ya dice que la lectura, precisamente, de ese tipo de tarjetas es compleja. Es compleja ya solo por el tamaño propio de la letra, por la manera de exponerlo, ¿vale? Es todo letra con lenguaje jurídico y además muy abigarrado y difícil lectura. Tened muy en cuenta que una tarjeta que ofrece un banco o una entidad financiera a un consumidor tiene que ser clara. Esa información tiene que ser entendible y fácil para un consumidor medio. Ese tipo de tarjeta lo hacen con letra pequeña, lenguaje jurídico y sin explicar nada. Y por eso la tumba. Pero hay más, no solamente por ese motivo. La tumba, por lo que os decía antes, el sistema de cálculo revolving. Son tarjetas revolving. Revolving significa que genera el propio dinero prestado, genera los intereses y la calculan de tal manera que esos intereses se suman a nuevos intereses. Es decir, los intereses se van multiplicando entre sí. Da igual que tú no uses la tarjeta, te seguirá generando intereses sobre intereses. Eso es lo que explica con detalle y con lenguaje jurídico la sentencia. Yo trato de explicarlo con palabras un poco más llanas para que a todo el mundo le quede claro. Ese sistema de cálculo revolving, por ser una tarjeta revolving, solamente por eso, y por eso precisamente la tumban. Así que tener tranquilidad cuando tenéis una tarjeta en hacer una reclamación porque las opciones de éxito son altísimas. Por lo menos hablo de nuestra experiencia, de nuestro despacho y nuestros abogados colaboradores. Entonces, trabajamos todos juntos en el juzgado y vemos sentencias todos los días. La información que te doy no es una información de elucubrar, pensar, razonar. No, no. Esto es de pisar, pisar el juzgado todos los días, toda nuestra plantilla de abogados y ver la respuesta. ¿Qué están diciendo los juzgados? Y lo que dicen es esto. Si tienes una tarjeta, no lo dejes pasar. Peléalo, lúchalo, échalo un vistazo si tienes dudas a esta sentencia y si tienes cualquier comentario, déjanoslo. Porque nosotros podemos conseguir que recuperes miles y miles de euros sin cobrarte nada. ¿Qué te parece? ¡Gracias!